Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Huawei P9 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última. Y ahora pulsamos la primera opción acerca del teléfono y pulsamos nombre del dispositivo, también la primera opción. Y aquí como ves podemos editarlo. Pulsamos guardar aquí a la derecha y como ves el cambio se está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.